Feliz domingo para todos. Vamos llegando al final del año, y no solamente el año civil, sino también el año litúrgico. De hecho, el año litúrgico termina primero que el año civil. El año litúrgico siempre empieza con Adviento, y eso significa que tiene su inicio unas cuantas semanas antes de Navidad. Si tú quieres saber cuándo va a ser el primer domingo de Adviento, hoy te enseño un truco muy sencillo. Primero, toma el día de Navidad. Mira cuál es el domingo anterior al día de Navidad, es decir, domingo anterior al 25 de Diciembre. Si el 25 de Diciembre es un domingo, entonces toca buscar el domingo anterior a ese 25. Perdón si soy redundante. Ese domingo anterior a la Navidad va a ser el cuarto domingo de Adviento. Retrocede, ve dando pasos hacia atrás, retrocede un domingo, y ese será el tercero de Adviento. Retrocede otro domingo, ese es el segundo, y retrocede otro domingo, y ahí tienes el primer domingo de Adviento. En esa fecha, primer domingo de Adviento, se inicia el año litúrgico. Lo cual quiere decir que el domingo anterior a ese, pues es exactamente el final del año litúrgico anterior. En el caso presente, el último domingo de este año litúrgico es el 24 de Noviembre. Nuestras cuentas, entonces, serían que el primero de Diciembre, que es domingo, es el primer domingo de Adviento. El 8 de Diciembre, segundo domingo de Adviento. El 15 de Diciembre, tercer domingo de Adviento. Y, por supuesto, el 22 de Diciembre, el cuarto y último domingo de Adviento. A mí me gusta comentar estas cosas de nuestra liturgia, porque me gusta mucho la idea de que cada católico se sienta, cuando celebra la liturgia, como en su propia casa. La primera casa espiritual, de hecho, la casa espiritual más amplia que tenemos los católicos, es precisamente la liturgia. Allí donde celebramos nuestra fe, allí donde nos alimentamos de Cristo y de su palabra, allí donde recibimos la gracia, la gracia sacramental, que nos sana, que nos renueva, que nos unge, que nos bendice. Allí tenemos nuestra casa. ¿Cómo llamas tú al lugar donde descansas, donde tienes tu familia, donde te alimentas, donde te relajas, donde también miras hacia el futuro y haces tus planes? Ese es tu hogar, ¿no es verdad? Bueno, pues eso es la liturgia para nosotros los católicos. La liturgia es eso, es el lugar donde nosotros nos alimentamos, el lugar donde aprendemos, el lugar donde nos encontramos unos con otros. Y por eso, la liturgia es nuestra casa. Llegando al final de este año litúrgico, una advertencia nos trae este domingo. Que sepamos combinar estas dos cosas, el estar alertas y el estar serenos. Estar despiertos y atentos, pero sin angustia. El católico no puede ser un hombre de pánico, pero tampoco puede ser un hombre distraído. El católico es aquel que está despierto al amor, despierto para custodiar los bienes, no sea que le roben sus tesoros espirituales, las tentaciones y el pecado. Pero a la vez está tranquilo, porque sabe que finalmente está sostenido por un amor más grande. Que Dios te bendiga en este domingo y cada día de tu existencia.